Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva entrega de Dupla Central en la pantalla de Pares TV Hoy tenemos un programón para compartir con todos ustedes atajadas, nueva sección y un saludo muy especial a un referente del Canario Como siempre, si hay Dupla Central en Pares TV está realizando, está realizando ¿Cómo está Luquita? También saludo al público como siempre Tenemos un programón por delante, como decías vos clásicas secciones que ya tuvimos a lo largo de esta cuarentena Vamos a ver mejores atajadas de Jair Bonin y de Gustavo Rull, por ejemplo, por el lado de Flandria y por el lado de Lujanero Además, nos vamos a meter en la actualidad porque Lujan trajo el primer refuerzo llegó Arturo Mendoza quien le había convertido tres goles con la camiseta de Esportivo Barracas por lo tanto, nuestra producción armó un especial de jugadores que previo a vestir la camiseta tanto de Lujan como de Flandria le marcaron goles a esas instituciones así que vamos a estar recordando antiguos goles de viejas temporadas de ambos clubes de la ciudad ¿Cómo trabaja la producción? Tremendo La verdad que fue un laburo bárbaro y hay que agradecerle a Franco Capese que tiene una memoria bárbara para estas cosas ¿A quién? Franco Capese ¿Qué es un pasante? Desconozco No, no, la verdad que... Igual ya voy a hacer el programa bajo protesta porque a mí me habían dicho por contrato firmado la semana anterior que para este segundo programa iba a estar Alejandro Chafino aquí Bueno, no terminaron arreglando números con Alejandro Chafino parece que la cosa se complicó desde lo económico Bueno, algo parecido pasó con Luján Exacto Y un volante central, un referente Exactamente, hubo un número 5 de larga trayectoria con la camiseta de Lujanero que parecía que arreglaba, que parecía que no arreglaba que finalmente no arregló y por una diferencia económica que uno puede pensar que es casi irrisoria ¿No? A esa altura Bueno, lo bueno es que Luján por ahí no pudo negociar con ese 5 pero cerró a que ya tenía No Ah, tampoco No, no, no Tanto Federico... Ah, los dos 5 se fueron Sí, tanto Federico Carneiro como Joaquín Marcos dejaron al club A Joaquín Marcos se lo comunicaron primero fue Maxi López quien lo llamó por teléfono y le dijo que no lo iban a tener en cuenta directamente no hubo ni siquiera negociación no tuvo la posibilidad el jugador de negociar con el club desde lo económico ni mucho menos Sí Federico Carneiro mantuvo negociaciones durante un largo tiempo pero finalmente no llegaron al arreglo económico por lo tanto se fueron los dos 5 Bueno, arrancamos con el programa, ¿le parece? Cómo no, vamos con la primera sección A mí me dijeron que el de hoy es mucho mejor que el anterior lo cual ya es tremendo casi imposible diría yo Fue un gran programa el programa pasado también lo pueden revivir en el YouTube de Pares TV Claro Arrancamos con atajadas en este caso Atajadas y vamos con Jair Bonin el ex arquero canario hoy con presente en Mitre de Santiago del Estero compañero, ¿sabe de quién? ¿De quién? Cuéntame Jonathan Duce el ex Luján Ah, claro Ambos van a jugar la primera nacional con Mitre de Santiago del Estero por cosas como esta que hacía Jair Bonin con la camiseta del canario doble atajada frente a Casuso presentación para él con la camiseta de Flandre tras lo que había sido su paso por el Rangers de Chile y empezaba a mostrar algunas cosas como esa Mismo partido Exactamente Oh, tremendo reflejo de Jair Bonin un arquero que tuvo muy buenas estuvo buenas y también algún yerro en su paso por el canario Sí, fue poco regular el paso de Jair Bonin por Flandria tuvo grandes partidos este es uno de sus grandes partidos frente a colegiales en la victoria de Flandria 4-2 si no me equivoco este remate a quemarropa volando hacia su costado derecho Ahí la atajada de Jair Bonin y aquí frente Uy el error de Franco chiviló y aparecía la redención de Jair Bonin para salvar al 5 de Flandria Impresionante Allí se resbalaba también Jair Bonin pero se recomponía para llegar a atajar ese remate abajo y aquí otra vez mismo partido frente al argentino de Quilmes sobre la línea llegaba el ex arquero Canario para salvar la victoria parcial de Flandria Primero salvando sobre la línea y después también a pura intuición puro reflejo esa doble atajada maravillosa de Jair Bonin Bueno no es casual que entre las grandes atajadas de Jair Bonin que acabamos de repasar hayan sido en tres partidos distintos el de Colegiales el de Acasuzio y el de Argentino de Quilmes fueron partidos en los que el ex arquero Canario se lució luego tuvo errores que lo marcaron también recordamos aquel partido frente a los Andes aquella salida desde el fondo con algún error y algún que otro error que le marcaron su paso por Flandria de todas formas creo que fue positivo pero cumplió digamos cumplió lo que se esperaba de él se terminó yendo terminó dando un salto de categoría y va a jugar la primera nacional Bueno seguimos con los arqueros Cómo no vamos al lado de Luján Claro cruzamos de vereda otro arquero que también llegó con cierto renombre un buen currículum después fue suplente de Matías Lescano durante toda la temporada leyeron su chance también tuvo muy buenas tuvo buenas tuvo malas ya lamentablemente hoy Gustavo Rull no está en el Lujanero y arrancamos con el primer paquete Alguna lesión también lo cruzó en el medio en su camino por Luján el oriundo de Villavos en esta primera atajada cabezazo con potencia colocación y ahí llegaba excelente respuesta vemos la número 4 frente a Doxud en el estadio de los inmigrantes así llegaba Gustavo Rull contra su palo derecho buena atajada un remate casi perfecto gran estirada de Gustavo Rull mismo partido mismo estadio mismo rival y así llegaba otra vez frente a su palo derecho infernal primero la mague del jugador del Doque el remate que se metía en el ángulo agarra el número 2 casi pasadito mirá que buen cambio de pasos reaccionaba justo imposible seguir de rastro a esa pelota se movía para todo lado contra excursio en la cancha de Lujanero aparecía el manotazo izquierdo de Gustavo Rull para contener esa pelota y salvar la victoria parcial de Lujanero muy buena la última me gustó allí pasaban entonces las mejores atajadas de Gustavo Rull con la camiseta de Lujan el ex arquero de Lujan que competía el puesto con Matías Caputo y con Diego Quiroz bueno han quedado ellos dos no está más Gustavo Rull lamentablemente su paso por Lujan terminó por su grave lesión ¿no? bueno seguimos con el programa tercer ítem de la jornada subrayado regalo especial de Duper Central para un amigo de la casa exactamente alguien que siempre fue muy gentil con nosotros alguien que viste la camiseta de Flandria desde sus inicios como futbolista profesional y que es uno de los referentes de este plantel firmó contrato además renovó con Flandria y será jugador del Canario hasta diciembre de 2021 fue una de las mejores noticias para los hinchas canarios en el mercado de pases y para el Lujan Montenegro también que le tiene mucha consideración hablamos de Andy Camacho quien cumple el día de hoy 28 años y vamos a ver sus goles con la camiseta del Canario que son de derecha son de cabeza adivine yo me juego por esa usted que me trae ambos goles son de zurda ambos goles son frente a Canva Ceres aquí el primero donde la baja Andy y la celebración claro minuto 40 llegaba el empate de Flandria en una cancha complicada en Ensenada la baja de pecho y remata el zurdazo de Andy Camacho y el arquero que no tiene ninguna responsabilidad ¿cómo? pobre carqué yo si soy Andy por este regarito no comparto con el arquero y aquí tengo fe otra vez contra Canva Ceres uno más lindo quiere ver ahí está espectacular la baja de zurda la media vuelta todo de aire con el Martín Palermo bueno y la definición abajo para estampar su segundo gol con la camiseta del Canario todo de aire es un golazo este de mucha jerarquía y calidad de Andy Camacho me gustó un regalito bueno Andy Camacho el lateral izquierdo el lateral derecho el central ¿con cuál se queda? yo con el central bueno el lateral izquierdo fue el que más logros consiguió no además perdón Andy Camacho que las pasó todas en Flandria sí 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 sin dudas descenso ascenso a la B ascenso a la B nacional las pasó todas bueno gran parte de todo eso fue como lateral izquierdo la consideración de la dupla era sobre todo en la B metropolitana cuando Flandres sale campeón en el 2016 Andy Camacho por la izquierda Juan Cruz Randazzo por la derecha pero ambos se formaron como defensores centrales en las etapas juveniles en Flandria y hoy en día en la consideración del Lomo Montenegro ya no más Juan Cruz Randazzo quien también dio el salto y va a jugar la primera nacional con estudiantes de Buenos Aires pero Andy Camacho es considerado como un defensor central que te puede dar las variantes y que es un multifacético que puede jugar en todos los puestos de la defensa seguro pero el Lomo Montenegro lo observa y lo va a utilizar como defensor central yo imagino y creo que su hermano también deportista de la ciudad Marcos Camacho como regalo un costillar como mínimo imagino ¿por el cumpleaños? claro no ¿por qué va a ser? bueno veremos las reuniones sociales están prohibidas aún en el municipio de Luján me parece que no están viviendo juntos ojo hay que chequear ese dato me parece que el hermano de Andy Camacho hablamos de Marco Camacho se mudó le fuimos a hacer una nota hace poco a Andy Camacho yo de la vida privada de los jugadores la verdad que desconozco absolutamente casi todo hace 5 minutos dijiste que estaban viviendo juntos tanto no desconocías desconozco casi todo la vida privada se quedan hermanos vivían juntos le fuimos a hacer una nota en cuarentena a Andy Camacho previo al inicio de los entrenamientos presenciales que ya arrancaron hace algunas semanas para que nos cuente un poco cómo venían siendo esos entrenamientos virtuales con Flandria ese conocimiento con los nuevos compañeros hay varias cosas que se han alterado en este tiempo y una de ellas es esto el conocimiento entre los compañeros y los nuevos refuerzos primero se habrán visto en algunos entrenamientos por Zoom luego entrenaron juntos pero tampoco tuvieron ese contacto que uno tiene habitualmente o que los planteles tienen entre ellos es más nos comentaba Andy Camacho que después de volver a los entrenamientos presenciales muchos de los compañeros nuevos de los refuerzos que habían llegado todavía no los conocía no había tenido la posibilidad de dialogar con ellos y siquiera había tenido la posibilidad de jugar con ellos o de entrenar con ellos porque recordemos que todavía los entrenamientos se hacen por grupos separados hablando de nuevos Luján tiene una nueva cara para entrenar bajo la tutela de Osvaldo Ruggero primer refuerzo del equipo de la ciudad Sí, es el primer refuerzo del equipo de la ciudad al cual se le fueron algunos jugadores importantes y el técnico Osvaldo Ruggero manifestó en diálogo con Radio Ciudad de Luján que para que este plantel sea competitivo necesitarían cinco o seis refuerzos llegó el primero veremos si terminan llegando cuatro o cinco refuerzos más si no el plantel está para participar no para competir en esas palabras y en esos términos lo definió su técnico Osvaldo Ruggero Bueno, Arturo Mendoza primer refuerzo Allí lo vemos el ex esportivo Barracas quedó libre de San Miguel y terminó llegando al Lujanero ¿Qué podemos decir de él o de lo que la gente de Luján recuerda de él? A ver ¿Qué antecedente? Le convirtió tres goles al Lujanero hace muy poquito y eso es lo que la gente de Luján recuerda de él ¿Es un buen recuerdo o es un mal recuerdo en este caso? Buen recuerdo traes un refuerzo que te hizo tres goles es un buen recuerdo un buen augurio para lo que viene De él como jugador al menos Claro La que ya tarde no lo creo lo padecieron entonces los hinchas de Luján lo padecieron por tres en aquel partido frente a Esportivo Barracas y hoy en día es jugador de Lujanero Bueno primer refuerzo de cuántos veremos veremos decíamos el técnico manifiesta que para competir Luján necesita cuatro o cinco refuerzos más ¿Y la dirigencia qué quiere? Parece complicado parece complicado Bueno hasta el momento programón Viene siendo lindo ¿no? De todo ¿Le viene gustando? Atajadas cumpleaños actualidad Y ahora un especial nuevo ¿Ah? Sin precedentes en este programa que tuvo especiales de todo tipo a lo largo de esta cuarentena ¿Cuántos pasantes hay esta semana? Yo vi cuatro nuevos ¿Cuatro nuevos? Sí No estuve mucho esta semana dando vueltas Pero sabemos que el que trabaja y mucho en todos estos especiales es Franco Capese a quien le agradecemos y además dirige este programa de dupla central Yo a Capese lo quiero acá En cualquier momento En cualquier momento Si puede ser la semana próxima encantado Lo necesitamos de todas formas detrás de cámara también ¿Vemos lo que armó? Soy todo oídos y ojos Jugadores entonces que le marcaron a Luján y luego pasaron a vestir su camiseta Ah, que sea camiseta de Luján No me gustó esta camiseta del Lujanero Y aquí vemos al tanque Guzmán convirtiéndole un gol a Luján con la camiseta de Cañuelas Antes de ponérsela del Lujanero ya la había marcado entre la camiseta de Luján y la de Cañuelas Hay un collage divino en el área Claro, este día le anotó dos goles a Lujanero el segundo un golazo Si mal no recuerdo una especie de revancha personal porque a Guzmán previamente le habían dado una gran cantidad de fechas de suspensión justamente por un incidente en el municipal Y aquí vemos a Ramiro Montenegro con la camiseta de excursionistas con este remate de derecha Goli 9 empujándola Casi sobre la línea Algunos insultos con el arquero Bueno, puede pasar Remera rara de excursio La combinación de Luján Tampoco, ¿no? Nefasta Seguimos viendo goles de jugadores que le marcaron al Lujanero y luego vistieron su camiseta y aquí vemos al Coni Vallejos Ah, mirálo vos a Vallejos Con la camiseta de Ituzangó ¿Acá en Luján? O que nada Allí utilizando la once Nosotros lo recordamos más como lateral derecho ¿no es cierto? Con la cuatro en aquel equipo que había arrancado con la canada No le fue para nada bien al Coni Vallejos en Luján En ese mercado de pases tampoco le trajeron demasiado, ¿no? A ver Mismo partido el que le convierte es Javier Monzón en este caso también con la camiseta de Ituzangó Buen volante Monzón Intermitente pero cuando estaba inspirado marcaba el camino Aquel día le convirtieron ambos y luego ambos vistieron la camiseta de Luján Lindo especial este, ¿no? Este fue un muy buen gol Poco ángulo Agarró bien De primera Y claro llegamos al ejemplo que buscábamos Arturo Mendoza nuevo jugador de Lujanero le convirtió por tres aquella tarde en Esportivo Barracas con Esportivo Barracas en la cancha de Esportivo Italiano Igual este gol se lo podemos dar un poquito a la defensa de Lujanero, ¿no? Hay mérito hay mérito de Arturo Mendoza también hay desmérito de la defensa de Luján que no llega a cerrar que luego se choca en la pelota y termina ingresando y aquí otra vez en enganche aquí sí no lo podemos restar nada de mérito al número 10 ex Esportivo Barracas que quedó libre en San Miguel y llegó al Lujanero siendo el primer refuerzo de este mercado de pases la acomodó la puso contra el palo imposible para Gustavo Rulli mirá este no, te digo el hincha Luján que está viendo esto se está ilusionando se empieza a emocionar ¿no? no, tremendo mirá un juego que trajo Lujanero con enganche con remate de media distancia balón parado la distancia aparte de ese tiro libre y donde termina ingresando estupendo el gol de Arturo Mendoza que como decíamos esa tarde iba a terminar marcándole tres goles al Lujanero en aquel partido que iba a terminar igualando tres a tres en la cancha de Esportivo Italiano bueno, hermosa carta de presentación de Arturo Mendoza ahora seguimos con esta temática ¿no? con esta línea que preparó la producción pero obviamente vamos hacia Jaurey exactamente cruzamos de vereda como nos gusta decir en este programa habitualmente está un poquito ya está gastada está gastada en algún momento lo habíamos prohibido bueno, después la tuvimos que volver a utilizar porque en algún momento los sacaron de la prohibición la prohibición y fue como un mes que no queríamos agotar a la gente con el cruzar de vereda ahora volvió lo puede seguir aplicando sin ningún tipo de comienzo hay un par de sinónimos que podemos utilizar nos lo vamos a estar replanteando lo vamos a estar anotando en la semana igualmente ya le digo que la próxima semana usted no va a estar acá estará o hecha fino o capes bueno, veremos cómo arreglan desde lo económico mientras tanto resistiendo con aguante aquí en dupla central vamos a ver entonces la misma sección del lado del canario porque también hay varios ejemplos para repasar con ustedes jugadores que le marcaron a Flandria y luego vestieron su camiseta arrancamos bien arriba con un jugador muy querido en Flandria Sebastián Matos nuevo refuerzo de Chicago Sebastián Matos también va a jugar la primera nacional en el juego aéreo una especialidad de la casa un Seba Matos que llegó a Flandria siendo suplente en Almirante Brown en la B Metropolitana llegó a aquel Flandria de primera nacional en realidad de B Nacional en su momento hoy la defensa saquenla Luca Vicente le va a terminar marcando al canario Lucas Vicente que luego va a ser campeón con Flandria lateral por izquierda ¿no? correcto acá la defensa también tiene su su cuota el arquero sale lejos saquenla saquenla aparece Vicente y a guardar otra vez el calamar con este crack Facundo Melibilo uff se puso nervioso para definir ¿no? le costó de primera la carrera contra un paro la calidad la técnica y la sutileza de Facundo Melibilo actual jugador de Tigre del Tigre de Pipo Gorosito un jugador que se negó a jugar a la final de la Copa Argentina ni más ni menos ni más ni menos con Central Córdoba de Santiago del Estero pero que jugó la Copa Libertadores de América con Tigre seguimos viendo porque hay más ejemplos en el mismo partido en el que convirtiera Facundo Melibilo también lo iba a hacer Walter Elmon Ortiz ¿se acuerda de él? sí gran jugador paso de Flandria también en B Nacional buena definición luego un Walter Ortiz que iba a tener un paso por el fútbol paraguayo puesto número 2 Leonardo Villalba con la camiseta de Douglas Hay aquí ya le convirtió a Flandria en B Nacional en el partido en el que Canario iba a terminar ganando 3 a 2 baila parecido usted lo quiero decir baila mejor lo cual no sé qué tanto mérito tenga pero baila baila y ahora Mariano Guerreiro claro actual jugador del Canario llegó llegó hace poquito en este mercado de pases todavía no vistió la camiseta de Flandria pero la va a vestir esta temporada así llegaba Mariano Guerreiro que luego del gol festejaba sacándose la mufa como se dice habitualmente la verdad que esta sección siendo lo mejor que pasó en el año anda ahí muy cerquita bueno atento tuvo su cara en Luján su contracara en Flandria pero va a tener una segunda parte del Lujanero así que estén atentos estamos hasta las 17.30 en vivo les agradecemos como siempre a los amigos de Virtual Freeze y de Simbo Sal que nos musicalizan todas las secciones me encanta la verdad que buena música Virtual Freeze banda de rock and roll de Navarro Simbo Sal amigos de aquí de la ciudad de Luján bueno con que seguimos me dijeron que hay un volumen 2 de Gustavo Rull exactamente hay segunda parte del ex arquero de Lujanero así que pasamos a ver mejores atajadas de Gustavo Rull con la camiseta de Luján segunda parte porque había muchas porque la producción no se decidía porque no querían dejar tantas afuera y por eso aparecen 5 atajadas más porque vale la pena volver a verlo aquí salvando el empate sobre el final del partido frente a Central Córdoba de Rosario cuando parecía que llegaba el gol estaba muy tapado Gustavo Rull y llegaba con las dos manos para evitar la caída de su arco tiro libre la toca acá llega a Rosar después tiro libre en el sintético discurso se medía y va lindo aquel tiro libre aquí en el municipal estupenda respuesta de Gustavo Rull volando hacia el ángulo derecho y también para la foto estadio de los inmigrantes otra vez y así llegaba Gustavo Rull un pedal en movimiento literal para tapar con el pecho le gusta la camiseta arquero hoy estuvimos hablando mucho de la remera pero no no ese verde no yo no la compraría impresionante de aquí para allá se tuvo que ir Gustavo Rull porque iba para un lado rebota se va para el otro y ahí metía la mano izquierda a Gustavo Rull increíble puesto número uno indiscutido no claramente claramente un arquero que tiene una gran trayectoria que que bueno en Luján como decíamos mostró muy buenas tajadas mostró partidos con seguridad y después volvieron volvieron los temas de lesiones intermitencias y bueno lamentablemente para él ya no es arquero de Luján bueno el puesto se lo disputan Matías Caputo y Diego Quiroz allí parece que no va a llegar ningún refuerzo pero luego deberán llegar un refuerzo con línea por línea según el criterio del técnico está claro que igual en Luján no se maneja como se suelen manejar los clubes del fútbol argentino los clubes de ascenso en el sentido de la injerencia del técnico sobre los jugadores a contratar tiene cierta injerencia le preguntan a Osvaldo Ruggero y es el técnico pero el que toma todas las decisiones es Maxi López por el lado de Flandria para mí es consensuado pero bueno lo dejamos bueno lo que nos comentó varias veces Osvaldo Ruggero es que esto le quita ciertas responsabilidades al técnico el técnico o el entrenador se ocupa de entrenar al plantel que arme la institución por lo tanto bueno su trabajo es ese no es el armado del plantel si puede dar su visión sobre algún que otro jugador que llegue o que se vaya pero su trabajo en Luján es entrenar a los jugadores que el club disponga bien es una buena definición cuasi filosófica correcto seguimos porque hay segunda parte del especial que teníamos del Lujanero jugadores hay más todavía si 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 hay varios ejemplos bueno aquí trabajó mucho la cabeza de Franco Capese otra vez cuarta gran hombre bien y bueno se acuerda todo viejo no eso si el hombre con más memoria en el partido de Luján no hay lugar a dudas Maxi Vara el argentino de Merlo en ese momento luego claro iba a vestir la camiseta del Lujanero año 2000 temporada 2012-2013 que pegada que tenía ay 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 la duda del arquero ronco acá ronco Eugenio Peralta Cabrera delantero que hizo goles por todos lados que tuvo su ciclo en Luján no le fue demasiado bien no le fue tan bien pero a Luján le convirtió dos veces porque también le iba a convertir con la camiseta del Cadu en la temporada 2013-2014 ahí la buena habilitación se va solo Eugenio Peralta Cabrera y como define espectacular para convertirla al Lujanero del cual luego iba a formar parte con este número 3 Emir Ham de Zurda con un poquito de ayuda un poco de fortuna mitad y mitad camiseta de Midland año 2014 llegaba el gol de Emir Ham que luego iba a convertir un gol muy parecido con la camiseta del Lujanero en ese mismo estadio marcador central Luciano Moreira buen cabezazo con buena inercia hacia el palo derecho camiseta de excursionistas año 2015 llegaba el cabezazo de Luciano Moreira para convertirlo a Lujanero a los 15 del primer tiempo y vemos el último de los ejemplos este gol de Sergio el Tano Salomone el Tano Salomone año 2016 con la camiseta de Sacachispas así iba a llegar el Tano Salomone anticipo en primer palo un goleador que lamentablemente en Lujan tampoco rindió como se lo esperaba bueno recién mencionábamos algo de la injerencia del técnico sobre el plantel de la mirada y de lo que puede hacer o no hacer Osvaldo Correllero con el plantel recordemos que cerca de su llegada a Lujan se apartaron varios jugadores del club si no me equivoco fueron 5 entre esos 5 estaba Sergio el Tano Salomone que era el número 9 titular en ese momento que había convertido tan solo un gol y había sido de penal en los últimos meses pero ahí bueno vemos cierta injerencia del técnico sobre el plantel o sea se está contradiciendo lo que me dijo hace un minuto pero está bien se la dejo pasar no tengo problema lo dejo a criterio del hincha de Lujan todo lo que yo digo es lo que manifiesta el técnico Osvaldo Ruggiero yo no me hago cargo de sus declaraciones nos vemos el miércoles que viene bueno podemos seguir con este tema como no porque para mi no es así pero en la semana lo discutimos próximo miércoles a las 17 en vivo por la pantalla de Pares TV allí nos reencontraremos hasta la próxima nunca sientas que no estás que el tiempo ya se va no creas que todo puede cambiar si todo dejo que más puedo esperar sé que cuesta volver a empezar mi cabeza ya no puede más pero si no comienzas quedarás siempre en el mismo lugar y nada va a cambiar y nada va a cambiar